Hola, mi nombre es Borja Velázquez Martí. En esta presentación voy a exponer la deducción de la ecuación general de conducción de calor en coordenadas esféricas. El objetivo del aprendizaje será que tras la presentación el alumno sea capaz de deducir la ecuación de calor por conducción en coordenadas esféricas. Para ello inicialmente vamos a definir un volumen diferencial en coordenadas esféricas. Posteriormente a ese volumen diferencial le vamos a someter a transferencia de calor por conducción y le vamos a aplicar balance de energía. De las ecuaciones de balance de energía vamos a definir lo que es la difusividad térmica y vamos a deducir la ecuación general de conducción de calor en coordenadas esféricas en materiales con conductividad constante o también en materiales con conductividad variable. Inicialmente vamos a definir un volumen diferencial en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas un punto viene definido por tres parámetros. El primero es el radio respecto a un origen de coordenadas. El segundo sería el ángulo phi que es el ángulo de la proyección del radio respecto a una referencia donde se considera ángulo cero. Y el tercero es el ángulo que forma el radio respecto al cénit. Para transformar las coordenadas esféricas en coordenadas cartesianas recordamos que tenemos estas ecuaciones de aquí de tal manera que la componente x sería igual al radio por el coseno de phi por el seno de teta, la coordenada y sería igual al radio por el seno de phi por el seno de teta y la coordenada z sería el radio por el coseno de teta. Dado el volumen diferencial del sistema de coordenadas esférico vamos a suponer que en la dirección de cada una de las componentes del sistema esférico entra una cantidad de calor por unidad de tiempo siguiendo la ley de Fourier. Es decir, tenemos una cantidad de calor que entra en la dirección del radio, otra cantidad de calor que entra en la dirección de teta y otra que entra en la dirección de phi. En la cara opuesta de cada una de las caras donde entra calor sale el mismo calor menos un diferencial. De tal manera que podemos hacer balance de energía obteniendo estos paréntesis en los cuales en cada uno de ellos tenemos la energía que entra en una dirección menos la energía que sale. Y eso lo tenemos tanto para la dirección del radio, la dirección de phi como la dirección de teta. A estas diferencias hay que sumarle la generación de calor que se produciría dentro del volumen diferencial por unidad de volumen, por eso se multiplica por el diferencial de volumen y la suma de todo ello sería igual a la cantidad de energía que se almacena dentro del volumen diferencial. Es decir, lo que se denomina energía interna. Esta energía interna viene dada por la masa, por el calor específico a presión constante, por la diferencial de la temperatura respecto al tiempo. Si realizamos las operaciones que tenemos entre paréntesis obtenemos esta ecuación de aquí. Es decir, nos resulta en cada una de las direcciones que conforman el sistema esférico un diferencial de calor en la dirección del radio, en la dirección de phi, en la dirección de teta, más la generación de energía dentro del volumen diferencial y esto sería igual a la energía interna. Donde la energía interna, la masa, se puede desglosar en la densidad por el diferencial de volumen. Si a esta ecuación, a ambos términos, lo dividimos por el diferencial de volumen, obtenemos la ecuación que tenemos aquí abajo de la pantalla. Recordemos que el diferencial de volumen será igual al diferencial del radio multiplicado por este arco de aquí. Este arco de aquí representa la proyección del radio respecto a la base, es decir, el radio por seno de teta multiplicado por el diferencial de phi, eso sería este arco, y también multiplicado por este otro arco de aquí, que sería igual al radio por el diferencial de teta. Si el calor que entra dentro del volumen diferencial sigue la ley de Fourier, tenemos que en cada una de las direcciones que conforman el sistema de coordenadas, tenemos que es igual a la conductividad por el diferencial de área perpendicular a esa dirección por la derivada de la temperatura respecto a la longitud. Eso lo tendríamos para la dirección del radio, la dirección de phi y la dirección de teta. En esta parte de aquí tenemos calculados los diferenciales de área y los diferenciales de longitud. El diferencial de área del radio sería este área de aquí, que vendría dado por lo que vale el diferencial de phi, que es igual a la proyección del radio, es decir, el radio por el seno de teta multiplicado por el diferencial de phi, por este arco de aquí, que sería igual al radio por el diferencial de teta. Ahora, el área de phi es este área que tenemos aquí, y este área viene dado por un diferencial de radio por un diferencial de teta por el radio, es decir, este arco. Y por último tendremos el diferencial de teta, que el diferencial de teta sería esta superficie de aquí, la cual sería igual al diferencial de phi, proyectando el radio sobre la base del sistema de coordenadas, por un diferencial de radio, es decir, el diferencial de radio por el radio por el seno de teta por el diferencial de phi. También tenemos los diferenciales de longitud, donde la diferencial de longitud en la dirección del radio es igual al diferencial del radio, la diferencia de longitud en phi sería igual a r por seno de teta, es decir, la proyección del radio sobre el plano por el diferencial de phi. Y después tenemos el diferencial de longitud teta, que sería esta de aquí, que sería igual al radio por el ángulo diferencial de teta. Sustituyendo los valores de la ecuación de Fourier en la ecuación anterior, obtenemos esta ecuación que tenemos en la parte inferior, donde sustituimos los diferenciales de área y los diferenciales de longitud, obteniendo esta expresión de aquí. Hemos de darnos cuenta que en esta expresión algunos términos se pueden simplificar. Por ejemplo, en el sumando 1 tenemos que podemos simplificar el seno de teta, el diferencial de phi y el diferencial de teta. En el sumando siguiente podríamos simplificar el diferencial del radio, el radio y el diferencial de teta, puesto que están tanto en el numerador como en el denominador. Y en el tercer sumando podríamos simplificar el diferencial del radio, el radio y el diferencial de phi. Entonces, una vez hemos simplificado los distintos términos, se nos queda esta expresión de aquí. Esta expresión sería la ecuación general del calor en un sistema de coordenadas esféricos donde la conductividad fuese variable. Es decir, que no la podemos sacar de las distintas diferenciales. Hemos de advertir que el radio que está dentro de la diferencial no se puede simplificar con el radio que está afuera, que no está afectado por la diferencial. Por eso estos dos radios no se pueden eliminar. Lo mismo ocurre con el seno de teta que está dentro de la diferencial con respecto al seno de teta que está fuera de la diferencial. Estos no se pueden simplificar porque uno está afectado por la diferencial y el otro no. Si la conductividad fuese constante, podríamos sacarlas de las distintas diferenciales y podríamos dividir todos los términos por la conductividad. Entonces se nos quedaría esta expresión de aquí, que es la ecuación general del calor, cuando la conductividad dentro del material es constante. A este término de aquí le vamos a denominar 1 dividido alfa, siendo alfa la difusidad térmica. Es decir, alfa sería igual a la conductividad dividido la densidad del material por su capacidad calorífica a presión constante. En definitiva, si la conductividad fuese variable, tendríamos esta ecuación general de la transmisión de calor por conducción en coordenadas esféricas. Y si la K fuese constante, se podría extraer de las diferenciales dividiendo este término de aquí, el cual se denominaría 1 dividido alfa, 1 dividido la difusidad térmica. En resumen, en esta presentación hemos visualizado lo que es un volumen diferencial en coordenadas esféricas, que sometido a transmisión de calor por conducción, hemos realizado un análisis del balance de energía. Dentro del balance de energía hemos definido lo que es la difusividad térmica y hemos obtenido la ecuación general de conducción en coordenadas esféricas, en materiales con conductividad constante y con conductividad variable. Para finalizar, tras la visualización del vídeo, el alumno ha de explicar la deducción obtenida para realizarse una autoevaluación sobre los contenidos desarrollados. Muchas gracias por su atención.